En mi cuero gente farsa, mucho menos hombres, las mujeres bajanas siempre tienen lo suyo No dependen de nada pa' buscarse su menudo, por eso prefiero estar soltera No pensaré en nadie y tampoco en los problemas, te sueltas pa' lo mío, pese mi numerito Si tú no me facturas porque ves un ladito, ruede, entonces papi ruede, ruede, entonces ruede, ruede, entonces papi ruede, ruede, ruede dulce y mor No se para No te envidiosas que quieren lo tuyo y te critican, busques su menudo, vive en pendiente, deja la vida tuya, ninguna aporta, tampoco factura En mi cuero, mujeres bajanas, en mi cuero, ninguno son ganas, en mi cuero, no hay hombre tacaño, en mi cuero, ninguno son falsos Ruede, entonces papi ruede, ruede, entonces ruede, ruede, entonces papi ruede, ruede dulce y moro No se para No se para No se para